Desde las farmacias, como ocurre ya en Francia, ha llegado la vacuna contra... Porque en unos minutos comienza en el Congreso una sesión que se prevé bronca. Un nudo incendio ha provocado en Ferraz. ¿Qué más asuntos tenemos en el Congreso? Todas las farmacias, como está ocurriendo ya en Francia y en Portugal. Y tenemos una... Se ha caído. De repente ha habido un aplauso o ha caído algo. Se ha caído algo más bien. No podemos ser muy optimistas respecto al puente. No, ha quedado claro, ¿no? Sí, bastante claro. Bueno, pero es lógico. Pero yo creo que eso sí. Sí, sí, sí. Es lógico lo que es. Nos vamos y gracias porque el debate es interesante. Veremos qué ocurre con el tema de la vacunación obligatoria o no. Pero hay indignación en Canarias por lo que ha pasado con más de 200 migrantes. Este programa la hemos intentado entrevistar desde el día en que tomó posesión del cargo. Ahora, antes, está planificando también cómo va a ser la Navidad. De hecho, la Generalitat lo que ha dejado estupefacta. ¿Qué ha pasado con la madre de Asunta Basterra, de la... Entonces, se consideró que era una llamada de atención. Que eso es decir que es un error, ¿eh? Porque cualquier intento de suicidio hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, Javier, ¿a ti te consta que era...? Pero no sé si es una cárcel modelo o una cárcel antigua, porque en las cárceles modelo, en las tipo. Bueno, pues es que hay algo que creo que es muy importante. Muy humilde, con una vida... Hasta hoy. ...de catedrática, padre, abogado, reputado. La boda fue un bodorrio. Esas imágenes de la jornada podríamos decir que son... Porque vamos a hablar de la noticia de esta mañana, que efectivamente ha sido... Bueno, pues... Última hora, señores. Tiempo ya de laberinto. Les tengo que contar que han condenado a magia 22 años de cárcel, Lorena. CIS. Vamos ahí. Porque habemos CIS. Tezano se ha hablado, Lorena, y viene con sorpresa. Como se está gestionando la pandemia, que no bajasen el PSOE y Podemos. O bajan. Pero lo suficiente... O solo... Bueno, no está mal, ¿eh? En fin. Oye, 77 años tiene Biden. Y va a ser presidente. Me da su opinión. Casi jubilado. Que han constituido... Que han constituido... Claro, hombre. Que los viejos no. Porque son mayores... Estamos en una efeocracia. Es lo que tenemos en España. Se equivocan, exacto. Bueno, Antonio publica hoy en el diario que Iglesias reduce la subvención de Cáritas y de Cruz Roja en plenas colas del hambre. Me deja, de verdad. Pero estabas con Lola, ¿eh? La madre de una familia que se ocupa casi por olvidar. Es una obligación, por necesidad. El ministro ha reconocido que el ingreso... Pero la burocracia sigue siendo tremenda. Y solo un 10% de las instituciones acaban llegando a buen puerto. Ese escudo social, ¿para cuándo espera? Señores, anda a golpe. Les cuento más a las tres.